¿Cómo hago un ayuno intermitente? El ayuno más prolongado con evidencia clínica se dio en Escocia. Angus Barbieri ayunó por 382 días con seguimiento médico estricto y dándole únicamente suplementación de electrolitos. Inició con 207 kilos y perdió 125 kilos. Esto como anécdota, pero nunca lo intenten. Entonces, ¿cuánto tiempo sin consumir comida ni bebida calórica y no morir en el intento? Aunque no hay nada definitivo escrito al respecto, se habla de ayuno intermitente cuando es de menos de 48 horas y ayuno prolongado que debe tener una estricta supervisión médica de más de 48 horas. Si pudiéramos clasificar el ayuno por el tiempo, diríamos que el principiante debe hacer un ayuno de 12 horas por 12 horas de alimentación con un máximo de 3 comidas y sin snacks intermedios. El intermedio debería ser de 16 a 18 horas de ayuno por 6 a 8 horas de alimentación, preferiblemente dos comidas y sin ninguna comida intermedia. La avanzada, que los americanos le llaman OMAD, debe ser una sola comida al día. Recuerde que esto no se trata de disminuir la cantidad de comida ni el aporte diario de proteínas. Lo que se trata es de aumentar el tiempo en que no se come y acortar el tiempo de comidas, únicamente de lo que se trata. Esto puede tener efectos al principio de esta estrategia de alimentación. A veces puede dar dolor de cabeza leve en los primeros días, molestias digestivas al romper el ayuno, con comidas poco saludables sobre todo. Frío, porque se disminuye el metabolismo con el ayuno. Inquietud, puede haber algo de insomnio porque se activan las hormonas que se llaman contrarreguladoras, como la adrenalina, que tienen la misión de mantenerte alerta, concentrado y activo, como cuando se casaba, y regula las hormonas de la saciedad. O sea, se va a sentir menos amos.